Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos reunidos en esta mesa redonda para hablar de un tema que creo que nos apasiona a los cuatro, que es Star Wars y concretamente la música de la primera Star Wars, Una Nueva Esperanza, luego rebautizada Episodio 4. Pero bueno, vamos a arrancar esta mesa, si les parece, presentándonos y vamos a presentar primero a la persona importante, ¿no? Nosotros solamente vamos a hablar de... Al director del espectáculo de Star Wars, Una Nueva Esperanza, el concierto, bienvenido Ezequiel. Muchas gracias, muy contento, muy bien, muy bien, muy contento y también divertido por lo que estamos por hacer en este momento, ¿no? Bueno, y también nos acompaña Fernan Cisnero, soy editor de espectáculos del diario El País y creo que soy el único que vio el estreno en cine. Sí, sí, no llegué por... Yo no había nacido. Yo tampoco. No, no, bueno, esas cosas pasan. Mi nombre es Ignacio del Curi, soy fanático de Star Wars y hago otras cosas y estoy muy entusiasmado, me gustan los conciertos con grandes orquestas y si tiene Star Wars es como un plus más. Bueno, y mi nombre es Nicolás Peruso, soy autor de historieta, muy fan de Star Wars y lo mismo, soy muy fan de esta banda sonora y creo que nunca se había hecho en Uruguay algo como esto en donde podremos disfrutar de la película con esta banda sonora maravillosa en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Y un poco Ezequiel nos comentabas antes de arrancar que es interesante el grupo que se armó de músicos en esta ocasión. Sí, efectivamente. Digo, en este momento la orquesta que está a la redundancia en un gran momento es lindo también esta cuestión de que tal vez hay músicos que de hecho recuerdo una violista que me contó que se acordaba de cuando fue al estreno, no me acuerdo aquí en qué cine, a los 11 años y sacó su foto con Artu. Y después chicos súper jóvenes que pertenecen a la Orquesta Juvenil del Sodre también, pero que están siendo ya de a poco sus primeros pasos en la orquesta. Entonces, para mí lo lindo que tiene Star Wars es la cuestión de cómo atraviesa las generaciones, ¿no? Como estamos contando, vos la fuiste a ver. A mí, para mí, en mi caso particular, mi hermano Damián, que es súper fan de toda la saga y demás, fue quien me la inculcó a mí. Y eso, ¿cuántos chicos vendrán a la verlo por primera vez en el año 2023 en la película del 77? La vigencia me parece algo muy, de lo que más destaco de esta saga, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de armar la orquesta? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo se trabaja eso? Claro, porque recordemos que es en tiempo real con la película. Claro, es la película completa, absolutamente completa. No es un popurrí de las escenas principales. Ahí están las partituras que yo tengo ahí. Es absolutamente la banda sonora de la primera corchea hasta la última. Son 356 páginas, para que sepan, de música. Es un montonazo. El trabajo es el siguiente. Primero se trabaja como un concierto, digamos, convencional, en el cual ensayamos solamente la orquesta, que fueron dos ensayos. Está dividida, en este caso, el espectáculo, la película, inteligentemente en dos actos. O sea, si la vamos a ver al cine normalmente, la vamos a de principio a fin. Acá por una cuestión de descanso que necesita la orquesta, porque la música es increíble, no hay dudas. John Williams, claramente, que es un dios musical, pero así también escribe, digamos, y escribe muchísimo y muy intenso para la orquesta. Entonces, es importante que haya un descanso como lo hace un descanso típico en un concierto sinfónico. Entonces, hicimos un día un ensayo del primer acto, otro día ensayo del segundo acto, y después, el tercer y cuarto día, ya el trabajo con la sincronía con la película. Ese es el gran desafío que tiene, porque, digamos, si fuese el concierto solo, bueno, mal que mal nos podemos amoldar. Ahora, el estar en sincronía con la película, que en este caso el sistema es que yo tengo unos auriculares y una pantalla, en la cual corre también en tiempo real la misma proyección que la película, pero con un sistema de lo que se llama un click, que es un metrónomo, una pulsación musical, con las diferentes velocidades que va atienden en la música, que no es estática, al contrario, cambia todo el tiempo, y también un sistema de barras y colores que van, digamos, sincronizando. A ver, ejemplo, explota, perdón, vamos a spoiler ya, no importa, no importa, digo, explota algo, ¿no? En la película. Algo de la muerte. Alguien, así, exactamente, o alguna nave, o alguna cuestión en particular, o cuando de repente caen, digo, eso está, hay como algunos puntos muy claves que tienen que estar en sincronía entre lo musical y la imagen. Bueno, y esa es mi gran tarea y mi gran desafío en este caso. Claro, y una pregunta así como de ignorante absoluto. ¿Puede llegar a desfasarse levemente y después retomar, como a veces nos pasa con los subtítulos? Pasa, pasa y es normal, y de hecho, agradezco que pase porque, digamos, demuestra que somos humanos lo que lo estamos tocando y no es que no es un disco. Claro. Sí, digamos, eso está buenísimo, y igual, es impresionante ver cómo eso ocurre en, digamos, somos más de 70 músicos, es como un gran barco, viste, que vos cuando, me imagino, ¿no? Pero sí, no es como un auto, que vos doblás y doblás instantáneamente, así, hasta que reacciona, y lo mismo para volver, pero sí, vuelve y se engancha. Principalmente, por ejemplo, todos los que son las escenas de batallas, que son muy rápidas y con un montón de notas, son las más desafiantes, y bueno, son los lugares donde hay que estar como con mucha conexión, porque ese sistema lo tengo yo solo. La orquesta sigue, digamos, a la usanza clásica, a la batuta, digamos, a mi mano. Está buenísimo. ¿Y lo has hecho en otros países, esto que llega al Uruguay? Yo hice el año pasado aquí mismo también el espectáculo que se llamaba Sinfonía para nuestro planeta, National Geographic, que ahí, a diferencia de acá, que en la película de repente tenemos los números, que en inglés se los llaman como cues, o sea, cada número en el cual hay música, de repente termina un cue y hay una espera de ocho minutos en los cuales no hay música, rara vez. John escribió bastante, pero hay algunos pequeños números que no hay. En cambio, en National Geographic era de principio a fin, porque era como una suerte de documental, sin narración, sin ningún tipo de voz ni nada, entonces, muy, muy cargado. Esto se ha hecho en Argentina con otro director también, tanto Una Nueva Esperanza como el episodio siguiente, Un imperio contra Ataca. Ahí está. Bien, recordemos que esto se estrena este jueves, jueves 18 a las 20 horas. Habrá función también viernes y sábado, y especialmente el domingo tenemos una función con la película doblada al castellano a las 5 de la tarde. Exactamente. Bueno, y ahora hay que hablar porque, recordemos, es un fenómeno mundial, pero de películas que han sido fenómenos mundiales no se hace el concierto, es la conjunción de una gran película con una gran música, y eso es lo que tenemos que hablar un poco aprovechando que lo tenemos acá. Claro, nosotros vamos a hablar muy atrevidos, por suerte tenemos a Ezequiel, pero ya para hablar un poquito de la música de John Williams, y especialmente algunas de las técnicas que vamos a poder disfrutar en el concierto, John Williams en esta banda sonora, también lo hace mucho en Indiana Jones, en algunas otras, usa bastante la técnica del leitmotiv, capaz que nos podés contar un poco de qué se trata y cómo podemos apreciarlo y disfrutarlo durante el concierto. Sí, totalmente. Bueno, primero, para el que no está familiarizado con el término de leitmotiv, es, digamos, una herramienta musical que viene de data de hace muchísimos años en compositores como Liszt o Wagner, a partir de la ópera también, en el cual básicamente la idea es que un motivo musical, justamente por eso el leitmotiv, esté relacionado directamente con un personaje o una situación, y claramente que eso después en lo que fue la música de películas es algo que se ha explotado muchísimo, con compositores como William, Seño Morricone... Bueno, el primero fue Max Steiner con King Kong. Absolutamente, sí. Mismo luego Jostakovich y Prokofi también han compuesto música para Einstein y demás. Así que bueno, en este caso, y si quieren podemos ir hablando un poquito de cuáles son como los leitmotivos, los temas principales que aparecen en esta película y que algunos, si mal no recuerdo, están en los nueve episodios, ¿no? De la película, ¿no? Bueno, capaz que podemos ya arrancar con un poco de música con el tema principal de Star Wars. A ver, mostrame eso. Te trajemos un piano. De los leitmotivos, sí, lo trajo Nacho de la casa. Lo traje de Buenos Aires directamente. Bien. Bueno, creo que todos... Lo interesante es que nos aparece ese cartel y todos estamos esperando este gran acorde de si de emol mayor de ahí. Esta cuestión de fanfarria para mí es súper importante, ¿no? Me parece, ¿no? Este primer tema. Y que desarrolla, aparte de lo interesante, es cómo aparece en esta ocasión, pero cómo va a aparecer transformado un poquito más adelante, ¿no? Claro, y ya hablando de... Retomando la idea de la técnica del leitmotiv, el tema principal de Star Wars también será el leitmotiv del personaje Luke, que aparecerá también a lo largo de todas las películas en donde el personaje aparece. Exacto, exactamente. Exactamente. Esa fanfarria, además, a mí es como una invitación a la aventura, digamos. Lo vinculás con la fanfarria de Robin Hood, por ejemplo, cuando entra... Que creo que es de Max Steiner también. Cuando entra Robin Hood ahí con el ciervo en el cuello. Entonces, no es la fanfarria, es una fiesta, una invitación a la aventura. Claro, y aparte vieron que lo que está bueno de esta música que la utilizan en el comienzo de cada uno de los episodios con el que tenemos ese gran, aparte tan icónico raconto, ¿no? De esta placa que va contando la situación de la película, ¿no? Que aparte, esta al ser la primera de la saga, como que nos pone en contexto. Pero después, entre películas y películas, como que te cuenta en medio el tiempo transcurrido entre un episodio y otro. Y eso ya engancha directamente con ya una escena de acción que la sucede, ¿no? Claro, un poco, mientras estábamos preparando esta charla, pensamos no solamente hablar un poco de música, sino tirar algunas de las referencias musicales, no solo de William, sino de Lucas, a la hora de inspirarse a Star Wars, y capaz que Fernán nos podés hablar un poco. Esto que comentaba Ezequiel, de estas letras que se pierden en el horizonte, es una referencia directa a los seriales de Flash Gordon. De clase B, claro. Claro, que era, bueno, ¿qué es lo que pasó en el capítulo anterior? Y aparecían estas letritas que se perdían, y a Lucas le pareció importante referenciar esas cosas que veía en su niñez. Es interesante eso, porque no solo que refiere a esos seriales, Buck Rogers u otros de la época, sino que a su vez da una épica que es la otra influencia, que es Kurosawa, que usaba la música totalmente distinta en las películas, pero que recupera esas dos tradiciones. Claro. La tradición de la vieja épica que recupera Kurosawa, y por otro lado lo integra al mundo de los seriales. Claro, bueno, es interesante la mención a Kurosawa, porque, bueno, Nacho, recordaros cómo arranca la peli, con dos droides que son los primeros protagonistas, ¿no? Exactamente. Estaba justo pensando en lo mismo que vos. Ahí está. Y que, bueno, contanos un poco, que bueno, esconden un plan, una princesa que termina como en un desierto. Sí, básicamente, debo recordar además que era la escena que uno veía en los cumpleaños infantiles de los años 80, que venían con el proyector y te pasaban unos poquitos minutos. Y tiene un arranque tan fuerte Star Wars, una nueva esperanza, que es ver aparecer a Darth Vader en los primeros minutos a la princesa, que te estás acomodando porque la primera vez que lo ves, y si es lo primero que ves de Star Wars, no entendés lo que está pasando y es la gracia, justamente. Es un villano que quedó icónico. Claro. Y de fondo están sonando esa orquesta maravillosa. Sí, y la referencia a Kurosawa, volviendo a esto que comentaba Fernán, es interesante porque lo que contaba Lucas es que él se inspiró particularmente en uno de los clásicos de samuráis de Kurosawa, en la fortaleza escondida, el año 58, que tiene un argumento sospechosamente parecido, ¿no? Arranca con dos sirvientes que, junto a una princesa y a un guerrero que anda con una espada, tienen que atravesar territorio enemigo, perseguido como por un imperio, ellos tienen un cargamento de algo muy importante que, si llegan a sus aliados, podrán como finalmente derrotar a sus enemigos. No sé dónde ves la semejanza. Tiene como... Debo decir igual que Lucas pagó esa deuda, ¿no? Cuando financió Kajemuya y las películas que no conseguía financiar Kurosawa en los 80. Claro, pero a él le parecía interesante comenzar una historia contada muy épica, pero desde el punto de vista de los sirvientes, en el caso de Kurosawa eran dos campesinos, en el caso de Star Wars dos campesinos robóticos, podríamos decir. Y lo de Williams, para volver en esto que nos está rodeando siempre, para mí hay algo que es fantástico porque no sé si es tan común que es que lo hace en esta y en otras películas que ya hemos nombrado y alguna otra, que es que crea músicas tarareables y memorizables por la población mundial. Hay grandes compositores que de repente no dejaron esa marca, pero acá tarareada a Star Wars, tarareada a Indiana Jones, tarareada a Superman, Parque Jurásico. Sí, 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 E.T. E.T. No, no, es como... Viste que hay un término en inglés, es esta cosa de blockbuster, que son de este tipo de películas y también, como yo dije hace poquito, para mí estamos hablando de C-3PO, The Art To The Look, y la música es otro protagonista más. Digo, imagínense Star Wars sin esta música, creo que... O sea, no sería lo mismo, no sería lo mismo y... Hay explicación, desde tu punto de vista, de William, estos temas, ¿qué es lo que tienen para que la gente los recuerde? Sí, bueno, mira, si quieren, aprovecho y toco, por ejemplo, este famoso tema de la fuerza, ¿no? Bien. Acá, a diferencia del otro, que es la fanfare, también convive lo que son los temas así potentes, la presencia de los instrumentos de metal, trompeta, corno, trombones, con la cosa como más lírica, por ejemplo... Que después, esto, justamente como contábamos, O sea, esta cosa lírica, o mismo también el tema de la Concesa Leia, viene justamente un poco de la ópera, también, digo, esto que estábamos hablando recién de las semejanzas, más que yo, tal vez por ingenuidad o lo que quieran, más de pensarla como un plagio, yo lo pienso como un homenaje, como una gran influencia, ¿sí? Sí, a ver, hay algunas músicas que escuchás, no te había escuchado, te había visto un video mostrado como pedacitos, sí, Tiburón, por ejemplo, se asemeja al último movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borchak. Bueno, está, pero digo, qué bien, qué suerte que también a través de Williams, de repente uno se asemeja con música de ese tipo. Entonces, lo tarareable para mí es, digo, hablando de algo técnicamente musical, es una música que está excelentemente bien escrita, ¿sí? Cuando hablamos de bien escrito, ¿qué es? Es que cada instrumento y cada sección de la orquesta están excelentemente aprovechadas, digo, escribe notas que, a ver, hacen rendir al instrumento, y no solo ese instrumento, sino que en la conjunción. De lo más difícil que hay justamente en escribir en música orquestal es que todo eso a la vez funcione, ¿sí? Lo que ocurre, digamos, en este eje que es el tiempo, digamos, a su vez sucesivamente que todos tocamos a la vez, de la flauta más aguda al último contrabajo, y aparte esta es una partitura que tenemos maderas, metales, percusión, arrabiar, un montón de instrumentos de percusión, arpa, piano y todas las cuerdas. Entonces, bueno, esta cosa de cómo refleja los sentimientos, me parece que es un especialista Williams en ese sentido, y cómo aparte te das cuenta que es un maestro de lo audiovisual, de cómo reflejar lo que está sucediendo en la imagen desde lo sonoro. Además hay que pensar que la música en el cine, como cualquier cosa que hay en el cine, es para indicarte algo, ya sea un estado de ánimo, ya sea un personaje con el leitmotiv, y esa conjunción todavía la hace bien interesante también, porque además tenés que estás, no es John Williams componiendo en su casa, estás al servicio de la idea de otro. Absolutamente, bueno, como vos decías muy bien, por ejemplo, el caso recién de Kurosawa o otro tipo de directores, que tal vez tenían, Bergman, tal vez tenían otra idea de cómo es el rol de la música, pero todos estamos de acuerdo de que no serían lo mismo los films sin la música, ¿no? Gracias a Dios, digo, para nosotros los músicos que también tenemos tanto, no, en buen sentido, Dios nos da trabajo, pero le digo tanto a la hora de grabar, como digo, esto que estamos haciendo acá, está en un momento muy lindo mundialmente, hay una gran moda, no solo de estas películas, sino de montonazo, de la experiencia de la orquesta en vivo, tocarla, digo, ahí por ejemplo, en Berlín hay un teatro cine llamado El Babilón, que se encarga especialmente, tiene una orquesta residente, que hace solamente este tipo de espectáculos, con obviamente películas también en blanco y negro, mudas y demás, alucinante. Bueno, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto que decías recién sobre una escena sin música, porque no hace muchos años Steven Spielberg fue a dar una disertación y puso una escena, también compuesta por Williams, de la primera película de Indiana Jones, La persecución en el camión, y la puso sin música. Y él decía, miren lo lento y lo aburrido que es esta escena sin música, y después se lo preguntaron a Williams a ver qué opinión tenía al respecto, y él decía que con la música adecuada puede inclusive cambiar la percepción del tiempo y generarte de una escena de seis minutos que pase a durar tres, por ejemplo. Totalmente, sí, 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 sí. Y aparte, este es el Williams del 77, ¿no? Después, si mal recuerdo, es el 80, ¿no? 80 y 83. 80 y 83. Y es también muy interesante ir escuchando cómo fue evolucionando en su escritura, pero como si también, algo muy importante que vamos a decir, lamento, no tenemos la marcha imperial en esta película. No se había inventado. No se había inventado todavía, digo, una de las músicas más icónicas, pero porque aparecen en el episodio siguiente. Hay de todas maneras como una suerte de llamada, digamos, en el final de lo que es nuestro primer acto y el comienzo del segundo, hay una, lo que me doy cuenta yo al interpretar la obra, que a partir es como el germen que luego devino en la marcha imperial tan famosa de Darth Vader. Sí, hay un pequeño leitmotiv cuando aparece la estrella de la muerte o el imperio cae como un dejo de una pequeña marchita. Por eso, es justamente esa marcha que tiene el tema. Pero como que mezcla las dos cosas y se ve que, bueno, estaría bueno preguntarle a Don John o a Lucas cómo fue que devino en eso. Pero, a ver, volviendo al otro, que también a veces estoy del otro lado, no me comparo para nada con John Williams, pero también compongo música para imagen. Y cuando a uno le llega el montaje y tenés la charla con el director y decir, bueno, ¿qué hacer acá? O mismo la utilización del silencio. El silencio es igual de importante que 32 semicorchegas, digo. Es un factor musical muy importante tanto de separación como de generar tensión o expectativa. Entonces, es un desafío. Porque vos también sobrecargar una escena, además. Pero acá es lo mismo. Todas las escenas de batallas del final de la película, si no tuvieses música, es como que a los 30 segundos y te parece más de lo mismo. Se dio la película. Claro, le da un dinamismo y te va generando hacia donde lleva la música. Por ejemplo, la escena donde ellos caen en esa fosa de basura, porque cada cue tiene su subtítulo. Entonces, uno se llama como que las paredes se van achicando. Y la música crece, crece, crece. O mismo cuando Luca encuentra a su aldea, que nos reventaron los stormtroopers y mataron a los tíos y demás. ¿Cómo va a generar todo eso? Pero nada, toda la música acompaña, acentúa, ayuda y me parece que es algo muy importante. Inclusive puede verse en variaciones de la misma melodía, como lo que interpretaste recién del tema de la fuerza, que también está asociado al personaje de Obi-Wan, en donde la interpretación más melancólica que hiciste es la escena capaz que Nacho nos puede recordar. El atardecer binario, donde está Luke por primera vez mirando los dos soles y como soñando con un mundo más allá de este mundo ordinario. Sí, él que en realidad quería irse de su planeta y la primera opción que tenía era el imperio, porque eran los que te reclutaban y andaban precisando gente y no salió. Y bueno, terminó uniéndose, por suerte, a unos rebeldes un poco terroristas. Claro, que esa es otra de las coordinadas que podemos mencionar de Lucas a la hora de escribir esta película. Él estaba muy influenciado por las lecturas de Joseph Campbell, el camino del héroe, que tenía unos 12 pasos. Y el primer paso que se repite en El Señor de los Anillos, lo podemos ver en Matrix, en un montón de otras historias que tienen esta estructura, de el héroe ordinario que vive en un lugar muy mundano y él sueña con ese mundo. Y es increíble cómo Lucas logra, en esta melodía, en el tema de la fuerza, como representar eso, esos sueños del héroe que aspira más allá. Y cómo esa melodía la repite al final, en la escena del trono, en donde hace como una ligera variación para darle como un tono celebratorio. Sí, aparte, y desde lo musical, no es casualidad que esto que estamos hablando del héroe esté casi siempre tocado por instrumentos como trompetas, cornos, trombones, que son de fanfarria, digamos, y esta cosa tan medio monárquica, para decirlo de alguna manera, pero que son bien triunfales, sobre todo. El que toca el primer tema, primera vez es una trompeta, ¿entendés? Es de lo más estridente que tenemos en el mundo sinfónico. O sea, como que te das cuenta también que Williams y esta dupla, Williams-Lucas, Williams-Pilbert, o todo esto que estamos hablando, son de una creatividad de lo más alto que se ha hecho en la historia del cine, sobre todo. Y podemos decir que la película tiene un final feliz. Esta sí. La gente se va ahí muy contenta y eso. Y cerca del final también es como que cierra con la música por todo lo alto. Claro. No sé si podemos escuchar, capaz que algo parecido a esa canción de celebración del final. La del trono, decís vos. Ahí está. Sí. Que justamente es la variación de lo que teníamos antes, ¿no? Pero acá antes estábamos al tecnicismo, ¿no? Entonces estábamos en sol menor y esta última es en fa menor, es un tono más abajo. Con todo ese otro peso y otro movimiento, ¿no? Que, bueno, después está toda la parte de la entrega de medallas y que se hace como una cosa medio más pompe de circunstancia, por decirlo de alguna manera. Y terminando también en algo muy icónico que tiene, algo que me encantó siempre las películas de Star Wars es que tanto, digamos, repite la música de los títulos principales como la de los créditos. Variando algunas cuestiones, pero como con una suerte también de popurrí de los temas principales que van apareciendo en la película. Que es algo que luego repite en todas las películas, ¿no? En los créditos finales se hace como un popurrí de todas las nuevas melodías. El famoso cartel de Directed by George Lucas, como que es ese momento que están, me parece que ustedes, fanáticos de Star Wars, esperando como fuertemente. Claro. Así que, bueno, no sé si, Nacho, tenés comentarios finales. Bueno, claramente vamos a disfrutar de una gran película, con una gran música en una versión en vivo. Creo que es una combinación que además tenemos incluso la versión en castellano para quien lo prefiera o para una salida más familiar. Me van a ver por ahí. Es todo lo que voy a decir, ni más ni menos, me van a ver por ahí. Y no te digo qué tan emocionado porque no me quiero anticipar. Es de jueves a domingo entonces. El domingo es a las 5 de la tarde, en versión doblada, acá en la sala Eduardo Fabini del Auditorio del Socio. Jueves y sábado a las 20. A las 20. Star Wars, una nueva esperanza y el concierto. Yo les quiero decir para cerrar que no se lo pierdan y que de verdad no se lo van a olvidar más en su vida porque la emoción que van a sentir de esta experiencia artística es única. Así que de verdad lo esperamos a todos. Esos 10 segundos alcanzaba todo lo que dijimos nosotros. Efectivamente, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.